Cuando vimos esa hazaña de, pocas veces se ha visto un milagro, como los 16 o cuántos que sobrevivieron en los Andes. Fueron 17. Porque estar a esas temperaturas ahorita que estamos teniendo disque frío nosotros aquí, ya nos acostumbramos, porque ya va bien entrado el invierno y ya no nos hace tan difícil el convivir. Pero en la montaña, ¿cuántos grados bajo cero? Y sobrevivir 16, 19, ¿cuántos se salvaron? No recuerdo. Un número así, ¿no? Pero las inclemencias del tiempo allá arriba, sin alimento, sin agua, sin algo con que cubrirse convenientemente, y cuando ya todos los daban por muertos, por desaparecidos, eso fue, y luego, pues por lo pronto la sorpresa, ¿no? De su recuperación y su salvación y la familia que los esperaba, la alegría de los sobrevivientes. Pero cuando confiesan la razón de su subsistencia, se viene encima una ola de comentarios en pro y en... Sí, de morbo y de sorpresa y de horror, hasta horror, llega a despertar y ellos pues tienen que justificarse, ¿no? Era la vida o esto. Y además, nos consagramos a la memoria de nuestros compañeros muertos. Lo hicimos con todo respeto. Sí, la mayor parte eran creyentes, ¿no? Católicos. Eran de una universidad católica, estudiantes de un equipo de hockey, pero de una universidad católica. Aquí, lo que dijera la opinión pública o la población o el mundo entero no importaba. La familia de aquellos que fallecieron y que sirvieron para la sobrevivencia, serían los únicos con autoridad moral para increpar, reclamar. Pero está la otra parte, fíjate, ellos pudieron haber hecho un pacto de silencio y sin embargo lo abrieron y fue muy sano para ellos y para la comunidad. Es que nadie se explicaba, incluso científicos dijeron, bueno, no es posible que hayan sobrevivido y que estén en buenas condiciones físicas. Entonces, tuvieron que decir la verdad, a pesar de que, como señalas, habían hecho un pacto de secrecía para que no se escandalizaran los familiares de los consumidos. Gente joven, proteínas, sanos, puros chavos, fuertes. Sí, eso fue lo que les dio el toque de sobrevivencia, gente joven y deportistas, sin vicios, sin toxinas graves como otro tipo de personas de mayor edad, ¿no? Bueno, me pasan la clave aquí en producción y dice, la clave, el accidente de los Andes, el viernes 13, ¡ah, caray! Sí, sí, sí. Y era 30 grados bajo cero durante las noches, 30 grados bajo cero, sin tener con qué cubrirse o calefacción. Nada, ni un chocolatito, nada. Durante las noches y el hambre resistieron con las escasas reservas alimenticias que poseían esperando ser rescatados. Su esperanza cayó al enterarse por una radio que llevaba a uno de ellos, que se había abandonado la búsqueda. Lo que pasó fue que el piloto equivocó la ruta. Cuando los rastrearon buscándolos, siguieron la, exacto, la que había en su plan de vuelo señalado, pero se equivocó. Y cuando se dio cuenta de que estaba a muy baja altura por las nubes, quisieron elevar la potencia de los motores en esas altitudes, se reduce mucho. Claro, al no haber oxígeno. Y ya no da de sí. Entonces intentaron acelerar los motores a todos los... Se reveló después, ¿no? Pero a esas alturas el avión no responde, se vuelve sonso, se vuelve... En vez de un caballo, como un burro, ¿no? Además, los amenazadores aludes, angustiados por la continua muerte de los sobrevivientes y la lenta espera de rescate, dos de ellos decidieron cruzar las inmensas montañas para así llegar hasta lugares habitados. De esta manera, el 22 de diciembre del 72, después de 72 días aislados de todo, el mundo se entera que 16 vencieron a la muerte en la cordillera de los Andes. Y es el papá de uno de ellos el que insiste en seguir buscando porque él aseguraba que su hijo estaba vivo. Pero sin esperanzas. Sin esperanzas, pero él insiste y él es el primero que se entera. No, no, porque los muchachos que bajan encuentran a un hombre pastando a sus animales y ya él da aviso y rápidamente acuden al rescate de los que se habían quedado arriba sin posibilidades. Como decía Dora, su juventud, su fortaleza física. Su fe, su fe sobre todo porque en recientes entrevistas, sobre todo el que aparentemente da la cara como líder, dice, bueno, consagramos la carne de nuestros hermanos para sobrevivir y oramos y esto y lo otro, pero teníamos mucha fe en que algo iba a pasar, pero teníamos que provocar que pasara. No podíamos sentarnos a esperar que pasara el milagro, había que provocar. A Dios volgando. Y con el mazo dado. Y la fe, le preguntaron que si no había tenido miedo, porque él es uno de los que se desprende del grupo, es él el que va. Y pues sí habla de ciertas inclemencias, incomodidades y todo, pero el seguir adelante. Yo creo que llega un momento en que ya no sientes ni frío ni calor. Traes en la mente nada más fijo la idea de llegar a algún lado y caminas como autómata. Ya no te vence nada, ya pasaste todo lo más grave, ¿no? Debe ser un aturdimiento de los sentidos. Anestesia. Para poder realizar. Creo que esa hazaña está, pues, en su debida proporción comparable a los mineros, ¿no? Pues sí, sí, es uno de esos esfuerzos de supervivencia que se logra. Pero en el caso de los mineros, ahí sí hay una gran responsabilidad de las autoridades. Pusieron el ejemplo a todo el mundo de que no se debe abandonar a las personas que se encuentren en una calamidad así. ¿Y qué pasaría con la película y el libro que se iba a hacer de ese asunto también? Pues creo que se hizo. La película ya se hizo, ¿no? Sí. Sí, pero pues no se le ha dado publicidad, no ha salido. Creo que todo se desinfló después de los primeros días en que los llevaron y los trajeron. Y que a España y que no sé qué. Entrevistas, un maratón. Todo empezó a desinflarse, a perder interés. Los que fueron un fraude también los mexicanos, que estaban en una balsa. Mario aseguraba que sí era posible. No, pues mira, hay un reportaje. Me arrebata la palabra, fíjense. No, ya dijo como María del Carmen. No, no te digo nada. Salió un reportaje muy bien hecho en la revista esta, el New Yorker. Vino el reportero de... y vivió unos meses con ellos precisamente. De esto se deriva un libro y está ahí muy bien detallado cómo es que se logra esto. También la Universidad de San Diego tiene un estudio sobre cómo realmente ellos lograron hacer lo que hicieron. Eso son los dos principales argumentos que apoyan mi punto de vista. Bueno, ustedes no los creen. Te doy el mentis correspondiente. ¿Por qué después de haberles dado un dinero para asegurar el relato y poder filmar la película, fue deshaciéndose? Y les dejaron el dinero y ya no se preocuparon más las compañías productoras, porque ya cayeron en contradicciones, en errores. Ni se hizo el libro, ni se hizo la película. Pero está muy interesante el reportaje del New Yorker. Debe ser, pero yo he vivido en la costa y lo que te puedo asegurar es que el sol inclemente la sed y perdidos en el mar. Ahorita hay una película precisamente que se llama Una aventura extraordinaria y trata de eso, de un sobreviviente, de un naufragio. Y bueno, ahí le dan un aspecto igual fantástico. Y casualmente viene a dar a México. Llega a México. ¿Ah, sí? Sí, llega a México. Lo recogen en México y sale en peligroso de México. Y hay una parte donde él dice, te conoces cuando estás en una situación así de calamidad, ¿no? Que me recuerda a los sobrevivientes de los Andes, porque él era vegetariano, pero un día logra pescar y pues se come el pescado. Él no comía nada de carne, frutas y verduras. Y lo que dice es cierto, porque sigue a ocurrir, tiene la suerte de que pasen peces voladores y caigan en la... En su lancha. En su lancha. Mira, que es sortudo. Peces que brincan, no voladores, sino que pegan unos saltos que salen del agua. Bueno, la lectura clásica de todos nosotros cuando vimos el Robinson Crusoe con todo detalle y que dicen que Daniel Defoe, el autor, realmente se inspiró en un hecho real. ¿Te acuerdas que él lo... Sí, cómo no, en la isla de Juan Fernández, un náufrago quedó durante mucho tiempo ahí y logró construir una especie de hábitat, su propia cabaña y todo. Bueno, pues esos dos españoles que llegaron en un náufragio también a México, a los que encontró Cortés cuando recorrió Yucatán. ¿Verónimo de Aguilar? ¿Verónimo de Aguilar y el otro? El otro no me acuerdo. ¿Grijalba? No, Juan Pérez. Grijalba fue el primero que descubrió. Juan Pérez. Sí, sí, cuando los encuentran se sorprenden ambos, ¿no? Tanto el localizado como el que andaba recorriendo esas rutas y ahí se ve la sobrevivencia y la asimilación, ¿no? De los pueblos que los reciben. Yo creo que en momentos así de extremos sumas dos cosas. Uno, tu historia previa, tus antecedentes de tus viejos, tus padres, los abuelos, qué hubo, cómo resolvieron situaciones críticas. Yo creo que en ese momento predominé. Y la otra, tu instinto de sobrevivencia. Y ahí te cargas y cambia tu metabolismo y sacas fuerzas de la debilidad y del miedo. Enrique Chulín Canul, de Gustavo Amadero, tiene 49 años. El nombre que les falta de los dos náufragos en la historia de México es Gonzalo Guerrero, el otro Jerónimo de Aguilar. Yo soy de origen maya. Nací en Yucatán, de ahí mis apellidos. Hablo un poco de maya y lo puedo traducir. Es el legado de mis padres que nacieron en Xelja. Gracias. Así que los nombres de los dos náufragos que llegaron antes que Cortés a nuestro territorio, ¿cómo son? Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Gracias.